Gracias, Presidente. Adelante. Adelante, celebramos esta reforma que introduce el tema de los derechos humanos en los cuerpos policíacos. Pero queremos llamar también la atención de una situación en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta ley, desde que se expidió el 2 de enero del 2009, establecía un plazo de cuatro años para que todas las policías del país, federales, estatales y municipales, fueran certificados en los centros de evaluación y control de confianza. Estos controles incluyen exámenes de evaluación médica, exámenes toxicológicos, de polígrafo, de desempeño, actitudes físicas, psicológicas, entorno social y situación patrimonial. En caso de que un elemento apruebe cada una de las pruebas, se le entrega la certificación. Sin embargo, la certificación policial sigue siendo incompleta en el país. Ya esta Cámara, en dos ocasiones, ha modificado un artículo transitorio para extender el plazo de las certificaciones. Primero, en el 18 de noviembre del 2012, se concedió 10 meses para cumplir con la meta del 100% de cumplimiento de la certificación. Este plazo se debió cumplir el 28 de octubre del 2013. Sin embargo, como no se cumplió, se volvió a modificar la ley, el artículo transitorio que establece esta situación. Y quiero decirle a esta Asamblea que este plazo fatal nuevamente vence este 29 de octubre. Es decir, en escasos días, nuevamente habrá vencido el plazo que establece la obligación de la certificación policial. Y lo traigo a colación, a propósito de este dictamen, para que vean lo grave del tema. En Iguala, la policía municipal, 22 elementos que han sido acusados de estos hechos reprobables de esta masacre. Estos elementos de la policía municipal, junto con la corporación, no quisieron sumarse al mando único policial y no quisieron certificarse. Y hoy, vean las consecuencias. Sin embargo, aquellos municipios que han hecho la certificación, hoy varios de ellos enfrentan problemas. Han adoptado el mando único y han certificado, pero se requiere el apoyo de la federación para la transición y el reclutamiento de nuevos elementos policíacos en estos municipios. Si no, estos elementos que están en el virtual desempleo, en virtud de no pasar las pruebas, se convierten en una amenaza a la seguridad. Y ahí llamamos la atención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que la Gendarmería Nacional apoye este proceso de transición. No solamente en lugares críticos, como Iguala, sino en lugares que están cumpliendo. Porque el reclutamiento, la liquidación de los elementos y demás, concluyo, presidente, implica todo un reto. Y la Gendarmería ha utilizado solo, en este año, 4.500 millones de pesos. Queremos que se tome nota de que este día 29 de octubre, vence nuevamente el plazo de la certificación policial. Y esta legislatura ya lo ha movido en dos ocasiones y no se logra todavía cumplir la meta. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Mejía. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.